Un promedio de 100 personas entre niños y adultos que residen en Cantón y Cacerío, Isla Perico, Jurisdicción de San Alejo en el Departamento de la Unión, fueron beneficiados a través de una acción cívica militar conjunta realizada por la Fuerza Naval. La campaña médica se llevó a cabo en el centro escolar Cantón, Isla del Perico, desde las 10 de la mañana, donde los asistentes recibieron consultas médicas en las áreas de Medicina General, Odontología y Vacunación, recibiendo el medicamento prescrito de forma gratuita. Todo el tiempo ellos los han tomado en cuenta y siempre los han ayudado. Les damos gracias a la Fuerza Naval y gracias a todos ustedes porque los han venido a dar una ayuda a los niños y los niños se sienten felices por las piñatas que les han traído. Gracias a Dios y a ustedes también y a los de la Fuerza Naval porque ellos se preocupan también bastante por nosotros, porque aquí es bien difícil salir a consulta. Asimismo, los habitantes de dicha isla se beneficiaron con la entrega de ropa, utensilios de cocina, víveres y agua. También se realizó la fumigación de viviendas con el objetivo de erradicar los criaderos de zancudos transmisores del dengue y la propagación de insectos propios de la zona. El objetivo principal comienza desde la planificación que nosotros tenemos en la base naval. Hay un plan de trabajo anual en la base naval en el cual se consideran dos acciones cívicas, principalmente en el área jurisdiccional de la base naval. Para este caso se determinan las áreas con mayores necesidades y este año se determinó que acá la isla Perico es una de las poblaciones en donde tienen grandes necesidades en cuestión de salud. Para los niños asistentes hubo quiebra de piñatas, así como cortes de cabello, los cuales fueron realizados por el personal de una Academia de Cosmetología de la Unión, quienes colaboraron con esta actividad. Esta jornada médica se realizó en coordinación con el Batallón de Sanidad Militar, Ministerio de Salud, Unidad de Salud de la Unión, Alcaldía de San Alejo, Academia de Cosmetología Marlems y Policía Nacional Civil. La verdad siempre hemos tenido una buena comunicación con la militar, con la base naval. La Fuerza Armada de El Salvador planifica la realización de diferentes jornadas médicas durante todo el año, a través de sus ramas y unidades militares desplegadas a nivel nacional, con el propósito de acercar los servicios de salud a las personas de escasos recursos económicos, mejorando con ello la calidad de vida de las familias beneficiadas. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter. ¡Gracias!